Las pequeñas empresas y autónomos que ya se han digitalizado están consiguiendo nuevas oportunidades de negocio, mayor competitividad y una relación más cercana y directa con sus clientes. Como Adrián, que descubrió en las redes sociales las prendas que diseña Inoa y ahora pica todas las temporadas. Hace años Nerea y Miquel se plantearon mudarse a la ciudad porque sus cultivos no le resultaban rentables. Hoy venden sus productos por Internet, sin intermediarios y con un margen mucho mayor. Ni se plantean dejar el pueblo. Un pueblo que cada día está más animado. Han llegado nuevos vecinos que gracias al teletrabajo pueden cumplir su sueño de vivir en la naturaleza. Y es que muchas empresas ya pueden trabajar a distancia porque han alojado en la nube el inventario de sus productos y su cartera de clientes. Además, trabajar en la nube aporta la máxima seguridad a las empresas, ya que todos sus datos cuentan con copias de seguridad que se actualizan continuamente. También las administraciones públicas se han digitalizado ya, lo que facilita que las empresas puedan realizar sus gestiones de forma rápida, segura y sin desplazamientos. Hasta los rebaños se pueden controlar hoy desde el móvil. Ignacio sabe al momento dónde está cada una de sus vacas. Muy pronto los cencerros pasarán a la historia. Es el momento de adaptar los negocios a la nueva era digital. Evolucionar para sobrevivir. Iris, polo de innovación digital de Navarra. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.